Bienvenido a esta breve meditación guiada para encontrar paz y calma en tu día. Comienza por encontrar una posición cómoda, ya sea sentado o acostado manteniendo la columna vertebral recta y cerrando suavemente los ojos. Comencemos tomando unas respiraciones profundas y conscientes. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones y luego exhala suavemente por la boca, liberando cualquier tensión que puedas sentir en tu cuerpo. Repite este proceso varias veces, permitiendo que cada inhalación te llene de calma y cada exhalación te libere de preocupaciones. Atención plena. Ahora, lleva tu atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo. Observa cualquier sensación de tensión o incomodidad, y con cada exhalación, permite que esas sensaciones se disuelvan, dejando espacio para la relajación y el bienestar. Paz interior. Imagina ahora un lugar de calma y serenidad. Puede ser una playa de tranquila, un bosque frondoso o cualquier otro entorno que te haga sentir seguro y en paz. Visualiza cada detalle de este lugar, los colores, los sonidos, los olores. Siente cómo te envuelve una sensación de paz y tranquilidad. Agradecimiento. Toma un momento para reflexionar sobre algo por lo que te sientas agradecido en este momento. Puede ser algo pequeño, como la luz del sol o el aroma de las flores, o algo más significativo, como el apoyo de un ser querido. Permítete sentir esa gratitud en tu corazón y deja que te llene de alegría. A medida que esta meditación llega a su fin, lleva contigo esta sensación de paz y calma en tu día. Recuerda que siempre puedes volver a este lugar de tranquilidad en cualquier momento que lo necesites. Cuando estés listo, abre suavemente los ojos y regresa al presente, sintiéndote renovado y en paz. Que tengas un día lleno de paz y serenidad. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias. Gracias.